En un cuadro, en este contexto de involución autoritaria, vemos cómo los primeros derechos que se ponen en cuestión, que nos tienen a arrebatar, son nuestros derechos. Los derechos de las mujeres, los que hemos conquistado a lo largo de muchos años. Y además que nos ha costado mucho conseguirlos. Ya sé que nos vamos a encontrar en Madrid, no tengo ninguna duda. Lo conocemos, Marian ha visto también durante estos cuatro años. Y bueno, la experiencia que he ido teniendo también, sé lo que hay en Madrid. Porque aquí lo estamos padeciendo. Pero tengo confianza plena en el empuje de la nafarroa feminista. Porque aquí, tanto en la farroa como en el conjunto de Euskal Herria, hemos sabido rebelarnos. Hemos sabido plantarle cara. Hemos sabido decir no. Les estamos ganando la batalla social y política. Y ese es el gran bagaje que vamos a llevar al Congreso. El gran bagaje que tenéis, que tenemos en las instituciones, en las calles y en los centros de trabajo. Gora Euskal Herria Bildu. Lo que tenemos claro es que si de verdad no somos capaces como sociedad y con movimiento político de situar las personas en el centro y de hacer lo que podemos decir, políticas feministas, las leyes contra la violencia machista, las leyes de igualdad, van a seguir siendo meros parches. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y en la farroa, cuando hablamos de cambio político y social, hablamos de que las mujeres no podemos seguir siendo ciudadanas de segunda. De que no pueda haber un cambio político y social verdadero mientras haya la mitad de la población con la mitad de derechos. O cuando haya una mitad de la población que no pueda disfrutar de los mismos derechos. Y decía Abel que ese es el camino que hemos emprendido, solo emprendido en la farroa y por el que tenemos que seguir avanzando. Cuando pretenden frenar el cambio político y social, pretenden frenar también ese empoderamiento de las mujeres y ese avance del feminismo. Pero tenemos muy claro que no es que no vayamos a dar un paso atrás, sino que vamos a seguir avanzando. Y que vamos a dar, y en la próxima legislatura vamos a dar el salto de las políticas de igualdad a las políticas feministas. No tengáis ninguno. Hola, mi amor, la feminista, en la hora, Euskal Herria Bildu, feminista. Gracias.